Antes del cierre del foro tenemos el espacio patrocinado por Mondiolas Weedy para que cualquier persona de la comunidad pueda hacer cualquier consulta, comentario o propuesta relacionada con el FPP o las discusiones que hemos tenido previamente a través del espacio Q&A o bien levantando la mano, esperando que se le asigne el micrófono. Así que si tenemos, este es el espacio Open Mic que tenemos. Si tienen preguntas en general sobre el FPP, las vamos a estar tomando ahora. Franco, ¿tenemos algo ahí en el chat? ¿O en el Q&A en realidad? Tomás, no, de momento no tenemos nada. Está bien. Bueno, ahí vuelve. Sí, vuelve, vuelve. Tengo un bigote para vos también. Bien. Otro aplauso para Ariel. Yo quería decir unas palabras emotivas. Palabras emotivas. Yo la verdad que te debo un agradecimiento. ¿Por qué? Gracias. Ya no te debo nada. No sabemos por qué. Y el dinero no, tampoco. Ok, listo. Bueno. ¿Tenemos alguien en el Open Mic? ¿Preguntas? ¿Respuestas? ¿El sentido de la vida? ¿Otro bingo? Bueno. El cierre es tuyo. Bueno. Muchísimas gracias a todos los que participaron hoy. Gracias a la gente que se conectó online. Gracias infinitas a todos. Esta gente está más loca que yo. Es hermoso esto. Bueno. A partir de este momento, entonces, damos por finalizado el foro LACNIC, el foro público de políticas LACNIC 37. Gracias a los autores. Gracias infinita a mi compañero acá. Al staff, que siempre nos ayudan muchísimo. Y, bueno, nada. Nos vemos en algún momento. Gracias. Gracias a todos. Bueno. Bueno, creo que vamos al break ahora. Sí, nos había dejado la... Nos habían dicho esto. Que no iban a estar. Y que llamemos al break nosotros. Capaz se la llevó la policía. Probablemente. Se lo tomaron en serio lo de... No, no. Me pegaron y todo. Sí. No, yo en serio quiero una foto acá con la gorra de policía y todo eso, porque tengo que dar en casa explicaciones. Bueno. Muchas gracias a todos. Vamos al break. Gracias.